Todo viene de un lugar muy puro, ¿verdad? Esta conciencia primaria ya es paz, ya es abundancia, es infinito. Ya es gozo, ya es dicha, ya es gracia, ¿verdad? Ya lo tenemos dentro, intuimos que somos eso. Entonces cuando esa energía pasa por los velos, por los filtros del ego, el egocentrismo y demás, se corrompe. ¿No? ¿Tiene sentido? La paz es la necesidad de tener patrimonio y pertenencias para darte garantía. El placer es la necesidad de esa dicha, de ese éxtasis que es esta. Algo como satisfacción, ganancia, honor. Honor es la necesidad de destacarse que tiene el ego. De traer atención y poder es esta libertad que tiene esta conciencia primaria de operar, de expresarse. Entonces es la expresión corrupta, egocentrista, de nuestras mejores cualidades innatas, por decirlo así. Pero nada que podamos conquistar allá afuera, que sea finito, va a saciar nuestra naturaleza, esa necesidad infinita. Todo sabe a poco, ¿verdad?